O de la canción Reina de San Borondón, le agradecemos mucho, por favor, porque es a ella, a quien le corresponde en estos momentos, recibir su cinta, su corona y su cetro. Gracias. La corona, le coloco la corona a la reina saliente, a la reina electa, a la reina saliente, la señorita Eidy Urgiles Santana. La cinta, la colocará el ingeniero José Yunes Barra, alcalde de San Borondón, y entregará el respectivo cetro. Ahí va el San Borondón, extraída del jardín más bonito del Guayas, donde están las mujeres hermosas de San Borondón. Y el dame su límite, la reina de San Borondón, alcalde de San Borondón, a quien siempre se quede tu corazón. Los del batimos, la reina de San Borondón. Y nuestro líder, el alcalde, es Flor. Y ¿sabes qué? Diciéndoles que hay que trabajar mucho. Como siempre, disfrutemos de los fuertes de las músicas psicodélicas justamente en homenaje a este momento que estamos viviendo aquí en nuestro querido San Borondón. Homenajeando a San Borondón, proclamación.